Hola amigos, soy Mr. Puzzle, bienvenidos a mi canal Puzzle Arte Hora de revelarles nuestro cuarto puzzle de mil piezas de 75 x 50 centímetros de la colección Star Wars Saga Collection de Disney Este es el último puzzle dedicado a los villanos, como pueden ver, es un puzzle de villanos Como por ejemplo Dark Maul, Anakin Skywalker, antes de convertirse en Dark Rider Dark Rider por ejemplo, el maestro Palpatine, el Conde Doku Y viene así exactamente, el resultado final será este Será este más que todo Es un puzzle en forma vertical Y contiene a los villanos, inclusive tiene la leyenda que dice Star Wars Villanos Y aquí están, entonces la ficha Viene en su bolsa Y es un puzzle en donde, como se puede ver, predomina mucho el color negro El color rojo Y el color amarillo y naranja, más que todo Estos son los colores que predominan en este puzzle Y será la misión hacerla Es el último de la colección, de los cuatro, es el número cuatro, de los cuatro en total De la colección Y la misión será entonces Hacerlo, mostrarles como siempre un resultado parcial De cómo va Y después el resultado final y de cómo Lo convertimos en arte Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de la ficha Una ficha naranja, una ficha amarilla Y se comienza por esta Siempre por estas fichas Las de los bordes Aquí hay una Y la misión será encontrar Las más de cien fichas que hay Que conforman el borde Y por ahí empezamos a armarlo Porque más que puzzle Es arte Es puzzle arte Este es nuestro cuarto puzzle Espero que les guste Y en el transcurso del tiempo Les llevaré como va quedando Y así completamos la colección Star Wars Saga Collection Muchas gracias Y nos vemos en una próxima oportunidad Con los próximos videos de este cuarto puzzle Gracias